fanáticos a fanático apunta con pistola agua sombra soban en baní un hombre apuntó con un arma de fuego al artista agua sombra soban mientras ofrecía un concierto en el parque central de baní provincia peravia en un vídeo se ve el sujeto sacando una pistola y apuntándola hacia el intérprete veamos las declaraciones señores de este suceso y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, señores, ahí estuvieron las imágenes que se han hecho virales, de ayer para acá fue ayer, ¿verdad? Donde un sujeto apunta con un arma, no se sabe qué tipo de arma es, si es de juguete, si es real, apunta hacia el artista Watson Brazoban, algo que realmente ha despertado. Mucha controversia en las redes, porque es algo realmente que es súper peligroso, como hemos estado viendo los atentados que han estado pasando, y ya tratándose de un artista que obviamente se está poniendo ahí en el aire libre, en una tarifa que tú no sabes lo que puede pasar, ni lo que puede venir de allá para acá. Entonces, realmente es súper peligroso. Y no tenemos todavía de fuentes seguras, supuestamente las autoridades ya identificaron a esta persona, a esta persona que sacaron esa arma, y yo espero que si apresan a esa persona, que no le cojamos ningún tipo, como el tipo que amenazó el presidente, y que es comediante, de que me diga que comedia, de que me diga que comedia ante un palo, de una vez que me diga, no, que al aire me falla, es falsa de qué. Tú me entiendes, porque aquí no hay régimen de consecuencia, aquí, aquí, la gente ya está haciendo lo que le da la gana, porque aquí no hay un régimen de consecuencia, aquí no hay algo que tú, que digas, que no le tienen miedo, ¿me entiendes? Ese tipo, que si aparece, y que no venga, que con una cotorra, que es una pistola de agua, una pistola de agua, romperse en la cabeza, y preso por un par de años, porque es que no podemos tener esos relajos, vean. Ustedes saben cuántas figuras y artistas han muerto así, porque a una gente le dispara, entonces, eso es algo que no lo podemos normalizar, eso es algo que tiene que tener una penalidad contundente, o sea, hay que botarle la llave a ese pana por un tiempo, para que otra gente que piense hacerlo, no lo haga, porque es lo que pasa. Tú ves el tipo de vaina del presidente, ¿por qué tú crees que él lo hace? Porque otros lo han hecho y han salido por la puerta grande, porque nadie está en ello, porque de una vez se escudan de que yo soy comediante, de que yo soy influencia, influencia del diablo. Usted lo que hay que, durante los cuatro años que vaya a durar el gobierno, preso, y esa ratrería, digamos, un pique que me da eso, que después que usted dice que usted es comediante, que comediante de qué, enséñame un carnet que tú eres comediante, a ver si es verdad, y preso de una vez, vota la llave, y ese, ya, no se puede decir mala palabra en televisión. Lo deja para de la familia musical. Ese azaroso que sacó la pistola. Lo que hay que hacer es que las autoridades lo tengan, cero mediante, es preso de una vez, cuestionado, ¿qué usted hacía ahí? Y eso, ¿por qué lo grabaron? Venga, usted está preso, hasta que se investigue el caso. Y Watson Brazován, que no diga que venga, diga que no, porque yo lo perdoné. Yo soy Watson y tiene que hacer que le bote en la llave, preso, me aquerello, busco una aquerella que no existe, y le digo, no, él en otra ocasión había amenazado. Porque es que aquí somos muy sumisos con la gente, y queremos estar perdonando a todo el mundo después que ponen los huevos. Y queremos hacer chistes que no tienen gracia, porque, tal como usted decía, en un momento convulso, donde la gente está a la expectativa, después de lo que pasó con Trump, por ejemplo, y demás, viene este muchacho de las redes también, en el que se olvidó amenazando al presidente. Yo soy de los que digo que la República Dominicana, siempre lo he dicho, una de las cosas que no hace mucho daño, es que todo se queda en un hay hombre. Usted ve que pasa un suceso lamentable, y todo queda hay hombre, hay hombre. No existe un precedente. O sea, algo que es una condena ejemplar, podríamos decir, para este tipo de cosas, porque es que por algo debemos de empezar. Y estos chistes, que no son nada graciosos de esta gente que hacen, en un concierto, imagínense ustedes, señores, con miles de personas, un arma de fuego. Ah, que fue de juguete. Bueno, ya vamos a tipificar de real, como que fue un arma de fuego real. Entonces, hay muchas cosas, como yo lo he dicho a usted, muchas formas, de usted hacerse viral. Pero esta gente, que están ahora dándosela de gracioso, como el del presidente, y este mismo, que estamos completamente seguros, que fue aprovechando la oleada, de disparar, se debe poner un ejemplo bien bacano con él. Por ejemplo, el comediante, yo sé que los muchachones de Najayo, están un tanto aburridos, o de la victoria, que le haga muchas parodias ya. Por cuatro años, el presidente tiene un decreto, cuatro años, mientras yo tenía el gobierno, ese tiene que estar preso. Claro, váyase el chiste, allá. Y la ley de la India, tú has visto que en la India, ¿cuál? Hay un grupo de policías, en los policías de tránsito, que no está estipulado en la ley, pero ellos andan con palos, y cuando tú comete una falta estúpida, por ejemplo, de que tú vas manejando tu motocicleta, con el casco protector en el hombro, tú sabes cómo ellos te dicen que te lo pongan, cinco policías entrándote a palos. ¿Ustedes aquí? Aquí, lamentablemente, como que en ese tipo de cosas, podríamos llamarles de absurdo, porque es que aquí hay mucha gente que se la dan de gracioso, y a mí lo que me molesta es que el dominicano, señores, aquí quiere tener un comportamiento como Chivo Sin Ley, sin embargo, en otros países, eso da gusto. Ay, mi amor, lo más fino y comportado es dominicano. El dominicano en otros países, es lo más educado que ha parido. Ustedes saben que en España los dominicanos ganamos, hace un largo tiempo, el récord de los mejores conductores de la comunidad inmigrante. Lo que pasa es... De la comunidad inmigrante, lo que menos infracciones tenemos. Lo que pasa es que el dominicano, cuando tiene un régimen de consecuencias, cuando sabe que le va a pasar algo, ¿por qué tú crees que el dominicano le tuvo tanto miedo a la era de Trujillo? Es porque usted tenía que hacer la vaina obligada, y en la época de Balaga también. Es que si usted no se ponía a la línea, luego lo alineaban, o Balaga no cogía eso. Entonces el dominicano, por naturaleza, tiene eso, de que sabe que llega a otro sitio y tiene que ponerse la línea. Usted pide para esos muchachos, para los dos, la cocoterapia. ¿La cocoterapia? Sí. El par de palos. Sí, claro que sí. Pam, pam, pam. Claro que sí. Es que no puede haber, di que, di que, di que. Venga, ven, venga, ese chiste. El chistoso del presidente, es cuatro años mínimo. Cuatro años que va a durar el gobierno, preso. Por chistoso. Y le pide todos los días, tenga una semana, hazme una parodia de esto. No, todo lo de una parodia. Todo lo de una parodia. Y si no da chiste que entrega paja. Es que no se me ha chiste. En qué momento usted amenaza una gente que lo es un chiste. ¿Me entiendes? de país, así la otra o una tipa, dice en la mami boom. Esa. Yo quisiera. Le llamo mi cocha, me lo llamo mi cocha. Yo quisiera. Yo quisiera tener. Yo quisiera tener. Sé que el presidente, por lo menos tenerlo seco para computar, el silvea, prezi, mete esa tipa presa, hágale, aunque sea presa para que deje relajo y tanta gente presión justamente para no nada más para que deje relajo porque es la ella ella está con un relajo de que campunta de que feliz cumpleaños y van a ver que usted piso el palacio que convenga usted está detenida que una bomba que usted tiene que venga es que lo que usted está de que vayan a la azul que la azute y que duró una semana presa con ella y que diga que una bomba nebicoche y van a que no vuelve a joder y meterle ahí 44 cabezas de fósforo para que digan miren la pobre aquí de la bomba claro que le hagan paso un susto y presa por uno o dos semanas que no voy a joder la talla esa de que mami